Estamos a un 96% de la obra ejecutada. Hola, soy Florencia, jefa de obra en Ayacucho 1428 y hoy quiero compartir con ustedes los últimos avances de nuestro proyecto. Primero, en las unidades interiores estamos avanzando con el primer fondo de pintura, la colocación de artefactos de iluminación en interiores y balcones y la colocación de espejos en baños. También continuamos con la instalación de muebles en la cocina, comedor y baño en el piso 8. Segundo, estamos ultimando detalles en los espacios comunes como palieres, núcleos de escalera y planta baja. Todas estas áreas están terminadas e iluminadas. Además, estamos trabajando en los espacios de vegetación que agregarán un toque de naturaleza y frescura al edificio. Y seguimos avanzando para entregar un proyecto de calidad.